No, no, no podía ver nada Tampoco yo salí del bosque y caí así. Uh perro, estáis bien weón. Oh weón, quédate quieto no, quédate quieto. Quédate ahí no más weón. Oh perro. Oh perro. Estáis más palo que la chucha. Cuidado weón. Ahí bien. Qué chucha Mati. Lo culiado. Ya bajaste ya, ya bajaste. Me fui de piso. Cuidado weón. Uh bebé los cocos. Uh. uh. jajajajaja. Yo quería que volcara a la siembra Uy, está escalado Dale, dale ¡Uuuuuh! ¡Ale, perro! ¡Conche tu madre, man! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Estás bien, perro? ¡Sí! ¡Uuuuh, perro! ¿Estás bien, güeyon? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Uuuuh! ¡Ah! ¡Ya, perro! ¡Sí! ¡No! ¡Dos peces ahí, mira! ¡Uuuuh, brígido, perro! ¡Está brígido! ¡Ah! 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 ¡Uuuuh! ¿Estás bien? ¡Viene, grabar! ¡Muera ahí! ¡Oh, cuantillo! ¡Ah! 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 ¡Oy! ¡Ah! 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 está muy brígida la curva ah Es perdi, es perdi.